Impactante. Extrañe criatura sale del mar. Amigos, la imponente presencia de una misteriosa criatura en las costas de Estados Unidos, ha desconcertado a los especialistas, dado que su peculiar y extraño aspecto, parece sacado de otro mundo. Dos personas, se encontraban caminando en la playa, cuando de repente, fueron testigos de los restos de esta criatura, que las olas habían acarreado, por lo que filmaron tal hallazgo, que dejaba ver un animal de gran tamaño, pero con un singular y extraño pelaje. Era fibroso, y parecía que era un calamar grande, o algo parecido. Hemos visto ballenas varadas antes, y algunas habían estado en la orilla por varias semanas, pero nunca les había crecido el pelo, señaló uno de los descubridores. Por otro lado, la otra persona tocó al extraño animal, indicando que su cuerpo era firme, pero al mismo tiempo blando, y además notó que sus costillas tampoco eran comunes, así como el resto. Además, expertos marinos y biólogos de renombre, se han trasladado a las diversas ubicaciones.